¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval. Yo soy el presidente de IMEF aquí en Ciudad Juárez. Primero que nada, quiero desearle un excelente 2019. Toda la fortuna, toda la salud y todo el amor para que lo acompañe durante todo el año. Por este medio quiero hacerle una atenta invitación para que nos acompañe el próximo jueves 10 de enero, del 8 de la mañana a 12 del mediodía, en el Club Campestre de Ciudad Juárez, donde desarrollaremos un desayuno técnico con la información conducente al cumplimiento del código red. Toda empresa que está conectada a la red eléctrica, sea de media o alta tensión, tiene la obligación de cumplir con código red. Y la Comisión Reguladora de Energía, a partir del 9 de abril de 2019, va a iniciar las gestiones correspondientes de verificación, evite sanciones. ¿Qué implica el código red? Bueno, pues eso incluye criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. Implica también cumplimiento con estándares en instalaciones, así como equipamiento debido para los obligados. Reitero entonces la invitación, jueves 10 de enero, 8 de la mañana a 12 del mediodía, Club Campestre de Ciudad Juárez, más información para el debido registro aquí en pantalla. Agradeciendo su atención, los espero ver entonces en nuestro desayuno técnico del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Gracias.